En el día de Andalucía no había competición regular, pero el Real Jaén recuperaba jornada frente a Loja con camiseta en apoyo de Montiel, futbolista que tuvo que pasar por el hospital tras el último día. La primera ocasión del partido llegaría tras esta posible, o mejor dicho, clarísima mano de Loja, que no entendió nada absolutamente el colegiado. La respuesta del conjunto visitante con este disparo fortísimo directo a la escuadra de Naranjo, que tuvo que intervenir Ángel de la Calzada, jugadita con amago de Ezequiel, que se dio sobre su compañero. Y el disparo mansamente a las manos del guardameta visitante. Aquí se salvaría en Loja porque podría haber marcado a placer el futbolista del Real Jaén. No lo conseguiría y así se llegaba a la finalización de los primeros 45 minutos. En la segunda parte veríamos el gol que no sería en esta ocasión la jugada, el pase sobre Xaraf, la jugada individual del futbolista de Los Palacios, que no pudo encontrar tampoco a ningún compañero. Aquí el regate de Juan Carlos, que no terminó, pero fijaos que pase de Jesús Cambil para dejar prácticamente solo delante del guardameta y fijaos lo que hace. Fijaos lo que hace Juan Carlos para poner el único gol del partido en el marcador. Golazo, auténtico golazo con dedicatorio especial para Montiel. Como bien saben, al final del partido más reseñable, este derribo de Juan Carlos, que quería conseguir su doblete, no entendió nada el colegiado. Y al final del partido, 1-0, sigue su raya, ganó el Real Jaén.